Gloria a Dios, bienvenido hoy a la iglesia de Cristinación, somos una iglesia que habla su idioma Y pues queremos que todos vengan a conocer, a amar y a servir a Cristo Es nuestro propósito, que usted venga a conocer, a amar y a servir a Cristo Pues hoy estamos de fiesta, realmente estamos de fiesta todos los domingos Porque es el día del Señor, aleluya, pero hoy fíjense, hoy celebramos Hoy estamos, como lo hacemos tradicionalmente en nuestra iglesia, tomamos un domingo en el mes de septiembre Para celebrar nuestra herencia hispana, aleluya, gloria a Dios Y varios de nosotros estamos vestidos un poco típicos, tenemos nuestras guayaberas que son muy comunes en el Caribe Y algunos tienen sus vestidos o su nombre, donde están allí, de que país son Al final del servicio vamos a tener un compartir en la parte de abajo de la iglesia y vamos a comer Como se va a comer en el cielo, en el cielo va a haber comida como la que vamos a comer hoy De todos los países, aleluya, gloria a Dios Pues y vamos a disfrutar bastante, va a ser bien bueno Le recomiendo pues que se quede con nosotros por un rato Para que disfrute bastante, conozca a unos amigos nuevos Y pues estamos contentos que estamos todos juntos hoy celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo La Biblia habla acerca de las naciones De hecho en el mismo libro de Génesis Dios le dijo a Abraham a través de ti yo bendeciré todas las familias O todas las naciones de la tierra Fíjense que ya desde el comienzo Desde el libro de Génesis Ya Dios estaba pensando multicultural Multicultural Las naciones, naciones Dios piensa en naciones, en países En familias Gloria a Dios Y entonces pues Y fíjense que es bien interesante Es bien interesante Que Cuando Dios decidió enviar al Espíritu Santo Cuando Cristo ascendió Los apóstoles y los discípulos De la iglesia quedaron orando y buscando de Dios Y Él les dijo a ustedes Ni se les ocurra moverse No hagan nada Ni siquiera intenten porque Claro Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada Sin el poder de Dios no se puede Entonces pues Él dijo Quédense allí hasta que venga el Espíritu Santo Y Él les bautizará Y para darles poder Poder para ser testigos Hasta los confines del mundo Pero fíjense que Él decidió Enviar al Espíritu Santo En un día Cuando habían todas las naciones Las naciones judías Toda nación donde había un judío Habían ellos venido a Jerusalén Hacer un peregrinaje En el día de Pentecostés Para entregar pues sus ofrendas Para adorar a Dios Y en ese día Fue cuando Dios decidió Inaugurar la iglesia Con la venida del Espíritu Santo O sea que la iglesia pentecostal La iglesia que Dios hizo Cuando bajó el Pentecostés Ese Espíritu de Dios Es una iglesia multicultural Fíjense que allí estaban Todos los países representados Gloria a Dios Y por eso pues hoy Celebramos Pues nuestra iglesia hispana Los muchos países Que hoy aquí están representados En nuestra comunidad Y estamos reclamando A Pittsburgh para Cristo Amén Entonces pues Y la verdad pues es que Dios está haciendo cosas bien grandes Fíjense que hace unos Meses atrás Cuando nosotros al principio Dedicamos y consagramos Este edificio Para la gloria de Cristo En ese servicio fue especial Quizás muchos de ustedes recuerden Que estuvieron aquí Y hubieron hasta profecías Y todo Y estamos comenzando a ver El cumplimiento De muchas profecías Una de las cosas que se dijo Pues que Fue que Por fe declaramos Que Cristo Es el rey de gloria Y que Es el rey de Pittsburgh Que la comunidad hispana Va a venir a los pies de Cristo Que las familias Van a venir a los pies de Cristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Y fíjense que Declaramos que Los matrimonios Van a ser reconciliados Que Dios va a restaurar Nuestras vidas Que Dios va a sanar Que en este lugar Van a haber sanaciones Escuche Dios es un Dios de sanación Dios es un Dios de poder Una cosa más Que también Ese día Dios habló Es que pues Está en el corazón De muchos El prosperar Y el tener una vida mejor Y aún hasta El obtener su propia casa Pues y Ya Dios está comenzando A hacer eso Fíjense Desde esos meses atrás Ya hay muchos de nosotros Que hasta han podido Tener trabajos mejores Comprar casas Fíjense Y todo esto Dios lo hace Dios prospera Al que está interesado En cumplir la gran comisión Fíjense Si usted desea Predicar el evangelio Y utilizar todo lo que Dios Le da a usted Para predicar Para alcanzar a las almas Esa es la persona Que Dios prospera Porque Dios quiere prosperar Al que quiere El que está interesado En lo que está interesado a él Y usted sabe En qué está interesado Dios Él está interesado En almas En almas Aleluya Entonces pues Fíjense Y cosas grandes Están pasando Pero no somos ingenuos Para pensar Que todo va a ser Color de rosa ¿Verdad? Y fíjense Muchas veces Cuando nosotros Damos un paso adelante Allí hay oposición Muchas veces Y muchas veces Cuando estamos haciendo Las cosas de Dios Pues tenemos un enemigo Y es una batalla real Escuche Cuando usted quiere hacer algo Por su matrimonio Cuando usted quiere Reconciliarse con su esposa Con su esposo Cuando usted está orando Por sus hijos Cuando usted está creyendo Las promesas de Dios Va a haber oposición Muchas veces Fíjense Y muchas veces También pues Cosas pasan Que uno ni siquiera Se lo espera De pronto ¿Y esto de dónde salió? ¿Qué pasó? Fíjense Pero el enemigo Siempre está tratando De distraernos La Biblia lo pone bien claro La Biblia dice Pongamos nuestra mirada En Cristo Jesús Pongamos nuestra mirada En Cristo Jesús No miremos a la derecha No miremos a la izquierda No teman Dice la Biblia Muchas veces Dice la Biblia No temáis No temáis De hecho El mismo Cristo dijo Jesús dijo No temáis Porque yo he vencido Al mundo Eso que tú estás peleando Ese problema que tú tienes Lo que tú estás batallando Ya yo lo he vencido Yo he vencido Cristo dice Yo he vencido Depresión Yo he vencido Culpa Yo he vencido Amargura Yo he vencido Enfermedad Yo he vencido División Yo he vencido Celos Yo he vencido Al mundo Y Cristo ha ganado La victoria Aleluya Gloria a Dios Fíjese En el Antiguo Testamento Y hoy vamos a leer La Biblia Vamos a leer la Biblia Segunda de Crónicas Vamos a leer En el Antiguo Testamento Le voy a dar un tiempito Para que llegue allí Segunda de Crónicas Vamos a leer el capítulo 20 En el capítulo 20 En el capítulo 20 De segunda de Crónicas Dios habla acerca de una historia Muy similar a la que estamos hablando ahora Donde habla Es la historia acerca del rey Josafat El rey de Judá En Jerusalén Josafat Y este rey Era un rey Que había hecho progreso Y había hecho cosas grandes Para el reino de Dios Fíjese que Hubo un momento En que el pueblo de Dios La misma gente israelita Los israelitas Se habían olvidado De las cosas Que Dios había hecho Y él comenzó A traerlos de nuevo Y a decir Fíjese Estamos hablando del Dios Que nos trajo El Dios de nuestros padres De nuestros antepasados Que nos libertó De la esclavitud Pero ellos Habían dado la espalda Muchos hasta se habían olvidado De las cosas Que Dios había hecho Y entonces Este rey Lo tomó Bien a pecho Y dijo Vamos a establecer De nuevo Las cosas como deben ser Y él estableció Jueces De hecho Él les dice Habla con la gente Y les dice Les dice Vuelvanse al Señor Deben actuar Con fidelidad E integridad Dice él Actuemos con fidelidad E integridad A Dios Busquemos a Dios Con todo nuestro corazón Y pues La gente comenzó a responder Y cosas grandes Estaban pasando Dios estaba glorificando Las familias Estaban uniendo Y Dios estaba prosperando La nación de Israel Y todo estaba pues Pero escuche En medio de eso ¿Sabe qué? El enemigo quiere atacar Viene a atacar Vamos a estar de pie Vamos a estar de pie Vamos a leer Segunda de Crónicas Capítulo 20 Comenzando con el versículo 1 Ya hemos hablado De que Josafá Había hecho Ciertas reformas Había traído Animado a la gente A buscar de Dios Y pues que Dios realmente Estaba moviéndose De manera nueva Y especial En medio del poder de Israel Y en medio de esto Escuche lo que dice Vamos a leer la Biblia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Después de esto De esto Estamos hablando De lo que Él había hecho Pues las reformas Y todo lo que había Traído la gente a Dios Dice Los Moabitas Los Amonitas Y algunos De los Meunitas Le declararon La guerra A Josafat Le declararon La guerra A Josafat Josafat Quien estaba haciendo Las cosas bien Buscando de Dios Y pues Y que de hecho Había producido fruto Porque mucha gente Estaba regresando A los pies de Cristo Bueno A los pies de Dios En ese entonces En el Antiguo Testamento Y dice Y alguien fue a informarle Del otro A informarle Y esta fue la información Que le dieron Del otro lado Del mar Muerto Y de Edón Vienen contra ti Una gran multitud Ahora Están en Hasesón Tamar Es decir En Gadi Atemorizado Josafat Decidió consultar Al Señor Y proclamó Un ayuno En todo Judá Amén Pueden estar sentados Gloria a Dios Gloria a Dios Fíjense que Que el ataque Viene Y que hace Una persona Que ha tenido Una relación Personal con Dios Que hace una persona Que entiende Que la batalla Le pertenece a Dios Aleluya Fíjense Y aquí tenemos A Josafat Un rey Que busca a Dios Un rey Que ama a Dios Y en el Versículo 3 Acabamos de leer Dice Atemorizado Después de las malas noticias Josafat Decidió Consultar Al Señor Dice la nueva Versión internacional Pero la La reina Valera Dice Entonces Él tuvo temor Y Josafat Humilló su rostro Para consultar A Jehová E hizo Pregonar Ayuno A toda Judá En medio de esto En medio de estas malas noticias En medio de un ataque Del enemigo Josafat Que hace Él postra su rostro En tierra Y se humilla Y dice Señor te busco Muchas veces Lo primero que nosotros Hacemos No es buscar de Dios Cuando llegan Las malas noticias Cuando tenemos problemas Cuando tenemos ataques Y fíjense Y muchas veces Eso es señal De que usted Está haciendo progreso Escuche Si algo malo Ha pasado Si algo usted Si usted cree Que alguien Está haciendo oposición A usted En su matrimonio En su vida espiritual En su vida de oración Es porque usted Está haciendo progreso Usted está avanzando En el nombre de Cristo Amén Y fíjense Y esto es lo que estaba haciendo Josafat Por su nación Pero ahí dice pues Que él Al escuchar Las malas noticias Él se humilló Y consultó A Jehová Aleluya Se humilló Y consultó A Jehová Entonces En el versículo 4 Dice Los habitantes De todas las ciudades De Judá Llegaron para pedir Juntos La ayuda Del Señor Escuche Hay poder En la unidad Dice Llegaron todos Juntos Para pedir La ayuda Del Señor Escuche Si usted está pasando Por un problema Si usted está pasando Por una prueba Si usted está peleando En contra del enemigo Y quiere robar Escuche El enemigo Está bien claro La Biblia dice Él ha venido A robar A matar Y a destruir Eso es lo que Él quiere robar Matar Destruir Sus sueños Su llamado Su familia Su vida Su prosperidad Su salvación Que es lo más importante Que tenemos nosotros Nuestras almas Son salvas Nuestros nombres Están escritos En el libro De la vida Pero Él quiere robar Matar Y destruir Todo eso Fíjese Y muchas veces Peleamos la batalla Solos Y eso es Un gran error Escuche Por eso es que Dios Nos ha llamado A ser parte De un cuerpo A que estemos juntos A que oremos Los unos Por los otros A que estemos En contacto A que estemos Conectados Él dice Aparte de mí Nada podéis hacer Entonces pues Por eso mismo Tenemos que estar Conectados Y miren lo que Allí dice en la Biblia Dice los habitantes De todas las ciudades De Judá Llegaron para pedir Juntos La ayuda Del Señor En el versículo 5 dice En el templo Del Señor Frente al atrio Nuevo Josafat se puso De pie Ante la asamblea De Judá Y de Jerusalén Y dijo O sea que Aquí viene Josafat Y en medio de esto ¿Qué hace él? Él ora Él proclama A Dios Él habla con Él Él se acerca A Dios Eso es lo mejor Que podemos hacer nosotros Proclamar a Dios Hablar con Él Acercarnos A Dios Porque es allí Cuando nosotros Le damos la oportunidad A Dios De De que Él nos toque De que nos ayude De que abra nuestros ojos De que Él abra nuestros oídos Y que podamos entender Que es lo que Él tiene Para nosotros Fíjense como comienza Josafat Esta oración Josafat comienza esta oración Recordando Que es lo que Dios Ha hecho En la vida de ellos Él comienza Él lo comienza De una vez a pedir Señor Dame, dame, dame Él dice Señor Vamos a hablar acerca De la relación que tenemos Y el que tiene una relación Con Dios Puede recordar hoy Lo que Dios ha hecho En la vida de Él En la vida de Él Cómo Dios nos ha salvado Cómo Dios nos ha provisto Cómo Dios nos ha perdonado Cómo Dios nos ha sanado Y fíjense De eso habla aquí Josafat Al principio de la oración Él dice Señor Dios de nuestros antepasados No eres tú El Dios del cielo Y el que gobierna A todas las naciones Fíjense Dios gobierna A todas las naciones Escuchen Muchos de nosotros Estamos muy contentos Con los gobernantes Que tenemos En nuestros países natales Pero al final del día Es Dios Quien decide Lo que ocurre Y escuche Y Dios Va a tener Va a hacer su voluntad Amén Aunque muchas veces Parece que es imposible Pero Él la va a cumplir Aleluya Dice Es tal tu fuerza Y tu poder Que no hay quien Pueda resistirte No fuiste tú Dios Nuestro Quien a los ojos De tu pueblo Israel Expulsó A los habitantes De esta tierra Y no fuiste tú Quien les dio Para siempre Esta tierra A los descendientes De tu amigo Abraham Ellos La habitaron Y construyeron Un santuario En tu honor Diciendo Cuando nos Sobrevenga Una calamidad O un castigo Por medio De la espada O la peste O el hambre Si nos congregamos Ante ti En este templo Donde tú Habitas Y clamamos A ti En medio De nuestra aflicción Tú nos Escucharás Y nos salvarás Esta es la historia De lo que Dios Había hecho con ellos De la relación Que ellos tenían Juntos Ahora fíjense Lo que dice En el versículo 10 Dice Cuando Israel Salió de Egipto Tú no le permitiste Que invadiera A los amonitas Ni a los moabitas Ni a los del monte De Seire Sino Que los enviaste Por otro camino Para que no destruyeran A esas naciones De alguna manera Dios Impidió Que Israel Derrotara En ese entonces Al enemigo Que en el futuro Iba a venir En contra de él Dios tiene su propósito Dice Mira Como nos pagan Ahora Viniendo A arrojarnos La tierra Que tú nos diste Como herencia Dios nuestro ¿Acaso no vas A dictar Sentencia Contra ellos? Nosotros No podemos Oponernos A esa gran Multitud Que viene A atacarnos Fíjense La humildad Y cuando leemos Los capítulos Anteriores Capítulos 17 18 19 Ellos habían contado La gente Que tenían ellos En su ejército Y la Biblia dice Que ellos tenían Más de un millón De personas En el ejército Pero fíjense Que aunque ellos Tienen más de un millón De personas En el ejército Ellos no se están El rey no está Apoyándose En el ejército Él está buscando De Dios Y él Y él es humilde Y él dice Y fíjense Lo que él dice Dice No podemos Oponernos A esta gran Multitud Que viene A atacarnos Después dice No sabemos Qué hacer En ti Hemos Puesto Nuestra esperanza La reina Valera Dice En el versículo 12 Dice Oh Dios Nuestro No los juzgarás Tú Porque en nosotros No hay fuerza Contra tan Grande multitud Que viene Contra nosotros No sabemos Qué hacer Y a ti Volvemos Nuestros ojos Gloria a Dios Aleluya Fíjense Y muchas veces Allí estamos Nosotros No sabemos Qué hacer Fíjense Y volvemos Nuestros ojos A Dios Eso es lo que La reacción Natural De alguien Que ha tenido Un encuentro Con Dios Que entiende Que la batalla Le pertenece A Dios Que Dios Es un Dios Que pelea Por nosotros Que Dios Es un Dios Que nos ama Que Dios Es un Dios Que está dispuesto A sacar Su mano Por nosotros Amén Y fíjense Él dice allí Pues no sabemos Qué hacer Y fíjense Esta actitud De humildad Sabe que usted Que es difícil Para nosotros Muchas veces Admitir Que no sabemos Qué difícil Es Para nosotros Decir No sé Yo no puedo Yo no tengo Fuerzas Pues nuestro orgullo No los impide Muchas veces Pero escuche La Biblia dice Que Dios Nunca rechaza A un corazón Comprito Y humillado A un corazón Humilde El que es pobre En espíritu Dice la Biblia Dios nunca va a rechazar El que dice Señor aquí estoy Soy pobre No tengo nada No tengo sabiduría No tengo fuerza No tengo medios No tengo amigos No tengo quien me ayude Tú Señor Tú eres quien me puede ayudar En mi situación Tú eres quien me puede ayudar Amén El reciclo 13 dice Todos los hombres De Judá Estaban de pie Delante del Señor Junto con sus mujeres Y sus hijos Aún los más pequeños A mí me parece interesante Que dice Todos los hombres Estaban de pie Con las mujeres Y los hijos Como que Dios Le puso a los hombres Allí al frente Hay algo especial Cuando los hombres Se ponen de pie Cuando los hombres Pasan al frente Cuando los hombres dicen Yo voy a dar la cara Por mi familia Yo no voy a enviar A mi mujer O voy a dejar Que alguien Y escuche Dios tiene un plan Para nosotros los hombres Dios nos ha hecho Cabeza de nuestras familias Somos nosotros responsables Por la esposa Que nos ha dado Por nuestros hijos Y pues fíjense Que aquí dice Que todos los hombres De Judá Estaban de pie Delante del Señor Gloria a Dios Hay poder Cuando los hombres Buscan de Dios Escuche Hay un poder Aleluya Denle gloria a Dios Denle gloria a Dios Aleluya Cuando los hombres Buscan a Dios Dios se mueve Dios se mueve Aleluya Escuche Y es pues Muy obvio Que nosotros Pues dependemos De gran manera De nuestras mujeres Que nuestras mujeres Son pues El viento Bajo nuestras alas Que nos hacen Llegar a lugares A volar Que ellas nos dan La inspiración La fortaleza Y ellas nos apoyamos Amén Pero escuche Cuando hay un hombre Que está Como que un poco Apático Las cosas de Dios Como que no está Tomando su lugar En las cosas de Dios Pues la bendición No es completa Pues Dios quiere Que nosotros Los hombres Busquemos de Él Y que demos ejemplo A nuestros hijos Y a nuestros niños Escuche En medio de eso Cuando los Fíjese En el versículo 14 Dice Entonces el Espíritu Del Señor Vino sobre Jajasiel Hijo de Zacarías Y descendiente Línea directa De Benanías Jeyel Y Manatías Este último Era un levita De los hijos De Afad Que se encontraba En la asamblea Y dijo Jajasiel Escuchen Habitantes de Judá Y de Jerusalén Y escuchen También su majestad Así dice el Señor Ahora Estas palabras Que vamos a leer Vienen de la boca De Dios Escuchen Dice Dice así Dice No tengan miedo Ni se acobarden No tengan miedo Ni se acobarden Gloria a Dios Fíjese Comienza de una vez Dios conoce El corazón humano Dios entiende Cómo nos sentimos Dios entiende Cuando nos sentimos Acorralados Cuando nos sentimos Arrinconados Cuando el enemigo Viene muchas veces En contra de nosotros Que sentimos Somos humanos Sentimos temor Sentimos temor Y Dios de una vez Comienza a decir No tengas miedo Una frase Que por cierto Se encuentra Bien frecuentemente En la Biblia Alguien dijo Una vez Que esa frase No tengan miedo Se encuentra En la Biblia 365 veces Porque 365 veces Al año Dios nos dice No tengan miedo No tengan miedo Aleluya Fíjese porque Cuando estamos Llenos de miedo Nos paralizamos Ni sabemos Quienes somos Y somos un blanco Fácil del enemigo Pero aquí Él dice No tengan miedo Ni se acobarden Cuando vean Ese gran ejército Porque la batalla No es de ustedes Sino mía Gloria a Cristo Gloria a Dios Escuche Fíjese lo que dice Dios No tengas miedo Ni te acobardes Cuando veas Ese gran enemigo Tuyo Ese gran ejército Ese problema Que está frente a ti Porque la batalla No es tuya La batalla Es mía Aleluya Gloria a Dios Eso es Fíjese Que voy a hacer yo Yo no voy a estar Lleno de miedo Yo no voy a dejar Que el enemigo Me venza Yo no voy a dejar Sentirme acobardado Yo voy a estar Tranquilo y quieto Y dejar que Dios Pelee la batalla Porque al final del día Bueno La batalla no es mía Y muchas veces Nosotros tenemos miedo Porque pensamos Que tenemos que pelear La batalla Que no es nuestra Muchos estamos peleando Batallas que no son nuestras Y no estamos viviendo Con la paz Que Dios tiene para nosotros No estamos viviendo En el poder Que Dios tiene para nosotros Porque estamos haciendo Pues estamos peleando Por Dios Yo lo tengo En mi mano Esa situación Que te quita El sueño En la noche Esa situación Que tú piensas Mañana Tarde y noche Ese problema Ese problema Pues No es tuyo Es mío ¿Sabes por qué? Porque si yo soy de Dios Mis problemas son de Dios Aleluya Gloria a Dios Es como pues Es como Stephanie Stephanie y yo Somos una carne Pues Sus deudas Son mis deudas Ella está endeudada Yo también estoy endeudado Somos uno Pues Y Dios dice El que es uno con Dios Pues tranquilo Porque Dios Está a cargo De la situación Aleluya En el versículo 16 Dice Mañana Cuando ellos Suban por la cuesta De Cis Ustedes saldrán Contra ellos Y los encontrarán Junto al arroyo Frente al desierto De Jeruel Ahora Dios Está aquí Dándose instrucciones Dios sabe Lo que el enemigo Va a hacer Que estrategia Tiene él Y él habla Con el pueblo Y le dice Mañana Cuando el enemigo Haga esta movida Ustedes van a hacer La siguiente Gloria a Dios En el versículo 16 Dice Pero ustedes No tendrán Que intervenir En esta batalla Simplemente Quédense quietos En sus puestos Para que vean La salvación Que el Señor Les dará Quédense quietos Escuchen Y esta palabra Es para usted Quédense quietos Quédense quietos Para que usted vea La salvación De Dios En su vida La salvación Viene Aleluya El Señor La dará Fíjense que Es como que La salvación No es algo Que tenemos Que ganarnos Nosotros No es algo Que tenemos Que trabajar Nosotros Pero aquí dice Estamos siendo salvos De este enemigo Dice El Señor La da Al que esté tranquilo Al que confía En Él Dios viene Y la entrega Te entrego Esta salvación Te entrego Esta victoria Ante tu enemigo Nos dice la Biblia Aleluya Después dice Después dice Para que vean La salvación Que el Señor Les dará Habitantes De Judá Y de Jerusalén No tengan miedo De nuevo Lo vuelve a afirmar No tengan miedo Ni sea cobarde Salgan Salgan mañana Contra ellos Porque yo El Señor Estaré Con ustedes Yo el Señor Escuchen La razón Por la que usted Mañana puede salir La razón Por la que usted Mañana puede despertarse Aleluya Ir a ese trabajo Ir a ese lugar Lidiar con esa familia Estar con este problema Es porque ¿Sabe por qué? Porque el Señor Estará Con usted El Señor Está con usted Aleluya Gloria a Cristo En el versículo 18 Dice Josafat Y todos los habitantes De Judá Y de Jerusalén Se postraron Rostro En tierra Y adoraron Al Señor Se postraron Se postraron Ellos Rostro En tierra Y adoraron Al Señor Fíjense Y en medio De un ataque En medio De un problema Que dice la Biblia Que hace el pueblo De Dios Nos postramos Y adoramos A Dios ¿Sabe por qué? Porque la batalla Se gana Postrados Delante De la presencia De Dios Postrados Delante De la presencia De Dios Se gana La batalla Gloria a Dios Josafat Te alabo Aquí está Aquí está el enemigo Pero yo Te adoro Yo te glorifico Señor Aleluya Gloria a ti Mi Dios Gloria a ti Señor Esto se pone Bueno En el versículo 20 Dice Al día siguiente Al día siguiente Madrugaron Y fueron Al desierto De Tecoa Mientras avanzaban Josafat se detuvo Y dijo Habitantes de Judá Y de Jerusalén Escuchen Confíen En el Señor Y serán Librados Confíen En sus profetas Y tendrán Éxito Confíen En el Señor Confíen Confíen En esa palabra Que le llega Confíen Que Dios Fíjense Muchas veces Nosotros pensamos Que Escuchen Dios usa Muchas cosas Y tenemos que Dios usa El maestro En la escuela Dormical Dios usa El pastor Dios usa El evangelista Dios Y aquí dice Pues confíen En los profetas Que son los que Están hablando La palabra De Dios Y tendrán Éxito El 21 Dice Después de consultar Con el pueblo Josafat designó A los que irían Al frente Del ejército Después de consultar Con el pueblo Josafat designó A los que irían Frente Del ejército Bueno Aquí seguramente Van a buscar A la gente Que tenga Mejor puntería Tenga las mejores Pistolas Un buen arco Caballos grandes Que sean bien altos Porque vamos a pelear ¿Verdad? Tenemos un ejército Que hay que pelear ¿No? Y queremos tener Nuestros mejores guerreros Que van a defendernos No, no Fíjense Fíjense lo que dice aquí Dice Designó a los que irían Al frente del ejército Para cantar Al Señor Y alabar El esplendor De su santidad Aleluya Aleluya Gloria a Dios Escuchen La batalla Se estaba peleando Y el rey dice Los que canten Los que alaben A Dios Esos son los guerreros Con esto vamos a ganar Esta batalla Ustedes que están Ustedes que les gusta Buscar de Dios Y alabar a Dios Escuchen Escuchen Esta gente entendía Que la batalla Se gana Alabando a Dios La batalla se gana Alabando a Dios Buscando de Él Buscando de la presencia De Dios Se me cayó la batería Ya vamos a arreglar esto Aleluya Fíjense Fíjense que Y hay muchos Que todavía no entendemos esto Hay muchos que todavía Fíjense que No hemos entendido Muchas veces Que es nuestra alabanza Que es nuestra adoración Que viene primero Escuchen Déjeme decirle algo En el cielo No va a haber predicación Ya no hay que predicar Ya todo el mundo Allí va a estar bien convencido De que Cristo es el Señor Aleluya Gloria a Dios Pero sabe que hay en el cielo En el cielo hay adoración Aleluya Así pues Y cuando Cristo Venga por su iglesia Cuando estemos todos reunidos En la presencia de Dios Pastor Frank No tiene más trabajo Sino nada más Que adorar a Dios Que adorar a Dios Y fíjense Digo esto Porque mucha gente Muchas veces dice Es que cantan muchas canciones Es que es muy largo Y como que llegan Justo antes De la predicación Que es bueno Pues es importante Escuchar la predicación Es importante Y es esencial Para el crecimiento De un cristiano Pero escuche La batalla Que usted tiene La sanación Que usted necesita recibir Lo que Dios quiere hacer En su matrimonio Se va a hacer Esta pelea Se pelea así Con las manos arriba Dándole gloria a Dios Bendiciendo el santo Nombre de Cristo Jesús Y dejando que Él Haga la obra En nuestras vidas Amén Y por eso es que Es tan importante Fíjense Que fueron los levitas Los cantantes Que fueron adelante Gloria a Dios Y la canción Que ellos cantaban Decía así Decía Decía Glorificar a Jehová Porque su misericordia Es para siempre Aleluya Fíjense Así ellos ganaron Esa batalla Ellos Estos estaban Al frente De la batalla Gloria a Dios Y estaban Y no fueron ellos Con metralletas Con escudos Con cosas Con jabalina Con lo que tuvieran ellos Fueron Con Con Voz en cuello Diciendo Glorificar a Jehová Porque su misericordia Es para El enemigo está allí Frente El enemigo está allí Listo Listo para robar Matar y destruir Listo para destruir Matrimonios Para quitar hijos Para matar sueños Esperanzas Llamados Y que hacen ellos Ellos cantan Y dicen Glorificar a Jehová Porque su misericordia Es para siempre Glorificar a Jehová Aleluya Gloria a Cristo Gloria a Cristo Su misericordia Es para siempre Aleluya Gloria a ti Mi Dios Ahora dice En el versículo 21 Tan pronto como empezaron A entonar Este cántico De alabanza Escuche Tan pronto como comenzaron A entonar Este cántico De alabanza El Señor Puso emboscada Contra los Amonitas Estos los enemigos Los enemigos Entiende esto Fíjese Mucha gente No No entiende Lo que es Atacar al enemigo Con alabanza Y cuando Y nosotros Tenemos que entender Lo siguiente Dios espera Que cantemos Escuche Fíjese Busqué en toda la Biblia Y en ningún lugar Conseguí Donde Donde dice Y el pueblo de Dios No cantó El pueblo de Dios Se agarró duro De la silla del frente Y ganó la batalla No hay historia así No hay historia así El pueblo de Dios Cruzó los brazos Y esperó hasta que Cuando acaba esta música Termine Que son muchas las canciones Y después de esto Ganó la batalla El pueblo de Dios No hay ningún lugar No hay ningún lugar Fíjese La Biblia está repleta Con historias Que dice Y el pueblo de Dios Levantó Voz en cuello Levantó brazos Se postró Delante de Dios Todos juntos Buscaron del Señor Cantaron Fíjese Lo que dice aquí Al comenzar esto Fíjese Usted quiere Derrotar a su enemigo Usted quiere Confundir al enemigo Usted quiere Ganar la victoria Mire lo que dice aquí Tan pronto Como empezaron A entonar Este cántico De alabanza El Señor puso En boscada Contra los amonitas Los moabitas Y los del monte De Seir Que habían venido Contra Judá Y los derrotó Tan pronto Cuando Tan pronto Como usted Comienza a alabar Tan pronto Como usted Se entrega a Dios Y comienza A cantarle a Él Él comienza A pelear por usted Y agarra A ese enemigo Suyo Y lo derrota Aleluya Dice De hecho Los amonitas Y los moabitas Atacaron A los habitantes Del monte Seir Esto eran Tres Tres familias Tres pueblos Tres naciones Que habían venido A atacar Pero cuando Comenzó Israel Cuando comenzó El pueblo de Dios A cantar Dios confundió A esa gente Y se comenzaron A pelear Entre los unos Y los otros Y los mataron Hasta aniquilarlos Luego de exterminar A los habitantes De Seir Ellos mismos Se atacaron Y se mataron Unos a otros Wow Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Fíjense Ellos nada más Dijeron La batalla No es mía Vamos a dejar Que ellos Pelee Como a Él Le gusta pelear Él va a pelear Por mí Él me va a defender Él tiene mi vida Mi matrimonio Mi familia Mi iglesia Mi ministerio En sus manos ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a levantar manos A alabarle Ambos en cuello Le voy a decir Glorificar a Jehová Porque su misericordia Es para siempre Y con esa canción Ellos ganaron Fíjense Con esa canción Ellos derrotaron Al enemigo Junto La Biblia Junto Que comenzaron A cantar Se confundieron ¿Usted quiere confundir Al enemigo? Cante Busque de Dios Alabe al Señor Y el enemigo No sabe qué hacer Aleluya Aleluya Escuche El enemigo No sabe qué hacer Con usted Cuando usted canta Dice bueno Con este que está Bien ahí calladito Y que está Bien así Como que bien Tieso Que está Agarrando Este Yo tengo una estrategia Para este Este no va a ganar así Dice el enemigo Pero cuando nosotros Agarramos esas manos Las levantamos Comenzamos a darle Gloria a Dios El enemigo se confunde Ni sabe qué hacer Aleluya Fíjense Y se atacaron Entre ellos mismos En el versículo 24 Dice cuando los hombres De Judá Llegaron a la torre Del desierto Para ver El gran ejército Enemigo El gran ejército Que venía en contra De ellos Eran tres naciones Que venían en contra De ellos No vieron sino Los cadáveres Que yacían en la tierra Ahí no había enemigo Ahí no había nada Fíjense Ya Jehová De los ejércitos El Señor Había peleado Por ellos Fíjense Y esto estoy creyendo Yo para usted Esto estoy creyendo Yo para nuestra Comunidad hispana Para nuestra iglesia Que mientras que Alabamos Que mientras que Buscamos de Dios Él va Escuche Muchas veces Nosotros decimos así Visitamos casas Oramos por la gente Y recomendamos esto Muy frecuentemente Le decimos A ese varón de Dios O a esa mujer de Dios ¿Sabe qué? Mañana cuando usted Sienta esa angustia Y eso que viene Encima de usted O cuando usted Que nos comience A pensar en esos problemas Ponga una musiquita Ponga este CD Ponga una canción Ahí de Marcos De Jesús Adrián Romero Dele gloria a Dios Busque de él Alabe Si se sabe un corito Cántelo 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 Aleluya Y fíjense Que eso hace Eso hace milagros Fíjense Que cuando La gente se siente triste Y comienzan a cantar Y ese espíritu De tristeza Se va La gente Está deprimida Y comienzan a cantar Y eso Sale corriendo Ese espíritu Aleluya Gloria a Dios Quieren Pues se despiertan Y enojados Y quieren ahorcar A la esposa Al esposo Y comienzan a Gloria a ti Cristo Y fíjense Funciona Inténtele usted Para que vea Gloria Es fenomenal Es la fórmula Que Dios nos ha dado Para ganarle Al enemigo Gloria a Dios Gloria a Dios Fíjense Después dice Alabanza Alabanza Aleluya Gloria a Dios Era tanto el botín Dice la Biblia Que tardaron Tres días En recogerlo Tres días En recogerlo El cuarto día Y Jerusalén Y Jerusalén Con Josafat A la cabeza Regresaron A Jerusalén Llenos de gozo Porque el Señor Los había librado De sus enemigos Aleluya Dele gloria a Dios Aleluya Y fíjense Como celebran Dice Al llegar Entraron En el templo Del Señor Al son De arpas Liras Y trompetas Buscando De Dios Celebrando De Dios Al oír Las naciones De la tierra Como el Señor Había peleado Contra los enemigos De Israel El temor De Dios Se apoderó De ellos Por lo tanto El reinado De Josafat Disfrutó De tranquilidad Y Dios Le dio Paz Por todas Las partes Gloria a Dios Fíjense Que Esto es una historia Tan 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 linda Porque Ellos Vienen siendo atacados Ellos ¿Qué hacen? Buscan de Dios Buscan de Dios Ayunan y buscan de Dios Se humillan Y Dios Le da la estrategia Para ganarle El enemigo Y la estrategia Es Glorificar a Jehová Porque su misericordia Es para siempre Este pequeño canto Confunde al enemigo Totalmente Al final de todo eso Ellos ganan Una victoria Tan grande Que los demás Que eran potencialmente Enemigos Escucharon de cómo Dios había peleado Por ellos Y dice Ni se les acercaban más Decían pues Los que estaban pensando En atacarlos Dije No Tranquilo Porque no voy a hacer Que comiencen a cantar Esa canción Y nos vamos a confundir Aquí No sabemos qué hacer Tranquilo Y pues Entonces Y de verdad Pues es que es algo Que es sumamente Importante para nosotros Es una de las razones Por las cuales Tradicionalmente Y en la historia De la iglesia cristiana Aún En el Nuevo Testamento Podemos encontrar Que ellos cantaban Hignos Que ellos cantaban Salmos Que ellos buscaban De Dios Y que en medio de eso Era allí Donde Dios se movía Y hasta el día de hoy Seguimos nosotros Seguidores de Cristo Cantando canciones Antes de aún Abrir la Biblia Aleluya Y buscamos Escuche Es allí Donde se gana La batalla Es allí Donde se gana La batalla Y fíjense Que la Biblia Habla Acerca de De que todas Las naciones Las naciones Van a cantar Delante de él Las naciones Se van a postrar Delante de él Fíjense lo que dice En Apocalipsis 5 9 dice Entonaban Este nuevo cántico Este es un cántico Que se canta En el cielo Dice Digno eres De recibir El rollo Escrito Y de romper Sus sellos Porque fuiste Sacrificado Con tu sangre Compraste para Dios Gente de toda Raza Lengua Pueblo Y nación Aleluya Gloria a Dios Gloria a Cristo Aleluya Aleluya Y pues Con esta canción Se alaba en el cielo Y escuche El cielo es multicultural En el cielo Dice Gente de toda Raza Lengua Pueblo Y nación Aleluya Y ahí estamos Incluidos Todos nosotros Con nuestras Maneras diferentes De hablar Con nuestro acento Diferente Con nuestra manera Diferente de cocinar Con nuestra manera Diferente de vestir Con nuestra manera Diferente de reír Allí en el cielo Está representado Todo Aleluya Gloria a Dios Dice Apocalipsis 7 9 Dice Después de esto Mire Y apareció Una multitud Tomada De todas Las naciones Tribus Pueblos Y lenguas Era tan grande Que nadie Podía contarla Estaban de pie Delante del trono Y del cordero Vestidos De túnicas blancas Y con ramas De palma En la mano Aleluya Fíjese Pero dice Multitud De todas Las naciones Allí va a haber Gente de toda Nación Gloria a Cristo Allí va a haber Allí van a haber Muchos latinos Aleluya Gloria a Cristo En el cielo Se va a hablar Español En el cielo Se va a comer Con mucho pique Con pique medio En el cielo Va a haber Música En el cielo Va a haber Alabanza Aleluya Gloria a ti Mi Dios Gloria a ti Cristo Gloria a ti Cristo Filipenses Y con esto Cerramos Dice 2.10 Dice Para que Ante el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Fíjese lo que dice Allí La Biblia dice Que toda rodilla Se va a doblar Aunque Aún existen Aquellos Quienes Se rehúsan A doblar Rodilla Hay muchos De nosotros Que doblamos Rodilla Voluntariamente A mí Yo quiero Buscar Yo quiero A mí Nadie Tiene que Convencerme Pero va a Llegar El día En que Aquellos Quienes Hasta ese Día Se oponen No le Va a Quedar Otra Entonces Habrán Aquellos Quienes Voluntariamente Doblarán Rodilla Y habrán Aquellos A quienes No le Va a Quedar Otra Dice En el Nombre De Jesús Se doble Toda Rodilla En el Cielo Y en la Tierra Y debajo De la Tierra Hasta El mismo Demonio Va a Tener que Doblegarse Delante De Jesús Aleluya Y dice Y toda Lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la Gloria De Dios Padre Aleluya Gloria a Cristo Gloria a Cristo Toda Lengua Va a Confesar No sé Cuántos días Habla usted Yo no hablo Muchos Como dos O tres Pero allí Va a Haber Puro En toda Lengua Se va A escuchar Eso Con todo Acento Se va A escuchar Eso Aleluya La gente A veces Me confunde Usted Es Borico Usted Es De Colombia Usted Pues A veces Ni siquiera Escuche Somos Ciudadanos Celestiales Aleluya Gloria a Dios Gloria a Cristo Gloria a Dios Entonces pues La batalla Se pelea Adorando A Dios Usted Va a ganar Su batalla Buscando De Dios Adorándole A Él Aleluya Y usted Ahorita Mismo Tiene Una batalla Que está Peleando Y usted Se siente Agotada Usted Se siente Agotado Usted A veces Se despierta En la mañana Y dice Hasta cuando Con lo mismo Y usted Está peleando Y peleando Y peleando Y peleando Y peleando Y a veces Estamos peleando Una batalla Que Dios Dice No la pelees Quédate tranquilo Ni te estreses Porque yo Voy a pelear Por ti Aleluya Y cuando nosotros Nos quitamos Del camino Y dejamos Que Dios Entre Y comience A pelear Por nosotros Lo único Que hacemos Es alabar Vamos a darle Gloria a Dios Aleluya Vamos a buscar De Cristo Vamos a buscar De Dios Escuche Cuando el pueblo De Dios Alaba Suceden cosas Maravillosas Deberíamos cantar Esta canción ¿Qué te parece Estefano? Una buena canción ¿Verdad? Aleluya Vamos a cantar Esta canción Dice Cuando el pueblo De Dios Alaba a Dios Ahí viene luz Aleluya Aleluya Maravillosas Fíjense Vamos a estar Vamos a estar De pie Vamos a cantar Esta canción Una vez más Aleluya Y vamos a ganar Batalla Vamos a pelear Vamos a decirle A Dios Señor Vamos a alabarte Vamos a bendecirte Escuche Si usted tiene Un problema hoy Si usted necesita Que Dios Se mueva en su vida Alábelo Alábelo Gloria a Dios Aleluya Alábelo 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 Alábelo